Vale, pues vamos a hacer una crema de verduras de zanahoria, apio y cebolla. Primero voy a calentar una olla con agua. Y mientras vamos a pelar las verduras. Esta ya la tengo limpia y cortada. Las ponemos en la olla. Y ya ahora voy a hacer la cebolla. ¡Fuck it! Vale, ya tengo el apio en el agua. Y ahora vamos a echar la cebolla. Las zanahorias. Un chorrito de aceite de oliva. Y un poquito de sal. Y lo dejamos que se haga. ¡Vamos! 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 Vale, ahora le voy a añadir una cucharada de queso suave. Este es tipo filadelfia. Este es tipo filadelfia. Una cucharadita pequeña. ¿Vale? Es algo así. Una porcina. Y volvemos a batir. Está bien. Este es frij gate. Esta es suavemente laba en su suavemente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!